Y después de la consulta, ¿qué? El Ejecutivo preguntó el 21 de abril, entre otras 10 preguntas, esta. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? El 59% de los ecuatorianos dijeron que sí, mientras que el 40% dijo no. Sin embargo, hay un tropiezo. ¿Cómo vamos a organizar esta justicia constitucional? La justicia constitucional la vamos a hacer en unidad judicial y tribunales de salas de corte provincial. Vamos a crear distritos. ¿Cuáles son los distritos? Azuay, Guayas, Manaví, Tungurua, Huipichincha. Vamos a tener más o menos, se ha calculado, 43 juicios de unidad judicial y 48 jueces para tribunales de sala de corte provincial. Y el dimensionamiento que se ha hecho para jueces, ayudantes, secretarios, tendríamos en la unidad judicial 129 funcionarios, ¿no? Y a nivel de corte provincial serían 192. ¿Cuánto nos representa económicamente esto? Nos más o menos estamos haciendo un aproximado de 14, 15 millones de dólares, solo para gasto corriente. Para este jueves se tiene prevista una reunión entre miembro del Consejo de la Judicatura y el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para tratar el tema de presupuesto que requiere el organismo judicial para hacer efectiva la voluntad de la población manifestada en las urnas. Hay propuestas de como datos. Una de las dificultades que vamos a tener aquí es el espacio de la infraestructura para ubicar a los jueces constitucionales. Ya en el Complejo Norte ya no tenemos dónde ubicar a los jueces. Por ejemplo, Guayas no tenemos edificio. Queríamos a ver si el gobierno a través de inmobiliar nos entregaba en donación un edificio que se llama Macro, que abarcaría más o menos 900 personas. Podríamos cambiar varias unidades y adicionalmente ingresar ahí las unidades constitucionales, ¿no? Ojalá la sensibilidad del gobierno hacia la Judicatura nos ayude a dar este buen servicio. Yo conversaba con la Corte Constitucional en son de broma. Les decía que ellos deben asumir la competencia de estos jueces constitucionales, ¿no? Y los jueces constitucionales ya me dijeron que, claro, que aceptaban siempre y cuando les mande con el dinero, ¿no? Este es el panorama para hacer efectiva la voluntad popular. Al menos 14 millones de dólares se requieren y unos 100 jueces que permitan implementar estas salas especializadas en materia constitucional, que luego de que el gobierno preguntó a los ecuatorianos, ahora tiene la tarea de facilitar los recursos para que esto sea una realidad. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!